Hola cinefanáticos y bienvenidos a este nuevo episodio de What If, me he dado cuenta que les está encantando la serie. Hoy vamos con un nuevo capítulo y como ya saben, cualquier suceso, por mínimo que sea, puede afectar el multiverso. Por eso hoy descubriremos qué pasaría si Thor fuese hijo único. Esta historia empieza en la tierra con Jane Foster, quien estaba monitoreando algunas señales. Una alarma se dispara y ella empieza a llamar a S.H.I.E.L.D. para alertarlos, pero no le hacen caso. Ella cree que es un ataque alienígena a una conquista espacial. En ese momento, en el centro de Las Vegas, llega Thor presentándose como el príncipe de la fiesta, imagínense ustedes. Algo que define a un héroe es quien lo rodea, pero en este universo Thor es hijo único. Odín no adoptó a Loki, no está Ela, no hay ninguno de sus hermanos que los vemos en los cómics, en fin. Sin hermanos que lo obligaran a ser el decente y el responsable, Thor creció como una persona diferente. Odín debe dormir, así que Thor se convierte mientras tanto en el rey. La madre le dice que se comporte, que no haga fiestas y que Hemdall lo vigilará. Él le inventa una excusa y dice que se va a estudiar con unos amigos. Ellos le dicen que Hemdall está pendiente de absolutamente todo que qué van a hacer. Es por eso que a Thor se le ocurre una gran idea y viene a la Tierra, un mundo al que Hemdall no le presta mucha atención. Si te gusta, what if, no olvides dejar tu like en el video para que más personas puedan verlo y conocer el canal. Ahora sí, volvamos a Las Vegas donde Thor está bebiendo y celebrando. Jane llegó allá sorprendida porque según ella los extraterrestres venían a conquistar la Tierra, pero que va. Detecta que Thor es el primer alienígena que pisó la Tierra, creía que iba a ser más como E.T. y no tan guapo. En fin, podría decirse. Allí también vemos a Howard el pato, quien también está de fiesta en la Tierra. Jane se arma de valor y va a hablar con Thor, quien está haciendo que los Skrull tomen su forma. Allí también está el gran maestro, bueno, aquí hay un montón de personajes. Jane llega a preguntarle a Thor si él tuvo algo que ver con la destrucción de la estrella Alpha. Él le dice que sí y aprovecha para coquetear con ella mientras siguen llegando más extraterrestres a la Tierra. En una disco, el gran maestro está de DJ, Nebula y Kork están apostando en un casino, Drax y Valkyria bebiendo, Howard el pato se casa con Darcy y ella se tatuó junto con Thor. Todo eso fue... Y llega el otro día. Jane se despierta en un hotel con Thor, Rocket, bueno, en fin. Al hotel llega María Hill, quien ahora es la nueva directora interina de S.H.I.E.L.D. porque a Nick Fury le pasó... esto. Como ella fue la primera en reportar la supuesta amenaza alienígena, quieren que los ayude a deshacerse de ella, pues ahora todos los extraterrestres toman la Tierra como discoteca y salón de juegos, según nos cuenta Coulson, y Korsbonds llega con el beeper de Capitana Marvel. Mientras tanto, Thor sigue de fiesta y conocemos a Loki, bueno, de por sí casi ni lo reconozco, en fin, aunque no son hermanos, son muy, muy buenos amigos con Thor. Allí, a Francia donde estaban, llega Capitana Marvel, quien le pide que deje el planeta, pero Thor no le hace caso, y le responde muy mal, un niño consentido. Ella lo golpea una y otra vez y empieza la pelea, que no es que dure mucho. Con el golpe, Thor la envía a Stonehenge, allá llega Thor que se comporta como todo un niño consentido, y ahora sí que se cabrea la capi y empieza la pelea. Si te suscribes a este canal, no dejarás de perderte los nuevos capítulos de What If, Hawkeye y tus series y películas favoritas. La lucha termina en París. Thor le gana a la Capitana Marvel y le dice que es un aguafiestas. Hill está sorprendida. Fury le había dicho que supuestamente era la heroína más poderosa que él había conocido, pues que un golpe suyo tenía la fuerza de bombas nucleares. Ella le dice que causaría mucho daño, que no vale la pena el daño solo por detener a Thor. El equipo decidió hacerlo, pero en un lugar muy lejano para hacerlo cabum. Obviamente a Foster no le gusta la idea, pero la echa en The Shield. Ella llama a Thor para alertarlo, pero quien tiene el teléfono es el Loki azul ese, que bromea con ella y cuando va a pasarle el teléfono a Thor, justamente se cae. Todos los extraterrestres están volviendo añicos la Tierra. Fiesta literalmente se está saliendo de control. Por eso, Jane Foster, teniendo el conocimiento de los dioses nórdicos, llama a Hemdall, quien la lleva a Asgard y lo acusa con la mamá. Justo cuando Shield está por atacar a Thor con misiles en un lugar alejado. La mamá usa magia oscura para proyectarse en la Tierra y lo regaña. Él le mienta diciéndole que está en una clase de intercambio. Y la mamá le dice, sí, cómo no. Mejor dicho, ¿sabe qué? Voy a ir a la Tierra a ver si es cierto. Y hay que no sea cierto. Como todas las mamás. Él se asusta y les dice a todos que ayuden a limpiar la Tierra y al principio no le quieren hacer caso, pero él les dice, mi mamita viene y no está contenta. Ahí sí, todos se asustan y empiezan a dejar la Tierra como está. Llega la madre justo a tiempo e incluso la capitana Marvel ayuda a Thor con su mentira. Luego se va donde Jane a decirle que le gusta invitarla a una cita. Pero luego llega Visión con las gemas del infinito en un traje y con el ejército de robots de Ultron. Y eso parece una historia para otro capítulo de qué pasaría si... Hay una gran interrogante en estos episodios de Wari. Muchos de los capítulos, aparte de eliminar a Iron por ejemplo, ya se les dio costumbre de hacer eso. Van dejando finales abiertos, incógnitas como la que acabamos de ver y no sabemos o pues no existe la certeza de que esas preguntas se puedan resolver. Por ejemplo, somos muchos los que estamos esperando la segunda parte de Marvel Zombies. Pero según la información, esta es una serie de antología, es decir, que los capítulos no tienen relación entre sí y en parte es cierto, pues las acciones sobre un personaje no nos han afectado en otros capítulos. Son al fin y el cabo otros universos. Así que qué opinas, déjamelo saber en la caja de comentarios. ¿Esta serie afecta en algo al UCM o algunos capítulos tendrán continuación? Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, aquí te dejo el botón, también te dejo la lista de reproducción con todos los capítulos de What If y un video que según YouTube, que te conoce tanto, te puede interesar. Mi nombre es Alejandro Solanz, no olvides seguirnos también en Instagram, nos encuentras como Cinefans TV.